La Vida Un enano y un gigante, en un circo itinerante, donde encuentra esa mujer Un pueblo en una burbuja, y el ojo de aquella bruja, que la muerte puede ver En el río hay un gran pez, todo puede suceder Flores amarillas, y amor de rodillas, que golpiza de placer Vivir relatando historias, coloreando la memoria, el viejo acapara la atención La distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión El baile de las siamesas Y el secreto de un poeta, que extravió la inspiración Al final de la partida, se cumplió la profecía, y en el cuento se perdió En el río hay un gran pez, todo puede suceder No solo un retrato, de un mundo más grande, del que en realidad vivió Vivir relatando historias, coloreando la memoria, el viejo acapara la atención La distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión Vivir relatando historias, el viejo acapara la atención La distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión La distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión